Bueno, oigan, y hablando de bancos, les tengo la buena, la buena noticia de que algunos ya no cobrarán comisión por retirar dinero o consultar el saldo en sus cajeros. O sea, güey, ¿qué? ¿Bancos siguen cobrando por eso? Según yo no. O sea, según yo ya eso era cosa muy 2003, ¿no? Ya seguir cobrando por checar tu saldo hasta en los cajeros de los propios bancos. Según yo ya estaba muy entrasado, pero al parecer hay unos que todavía lo hacen, pero ya hay varios como HCBC, Banca Mifel y otros tantos que se juntaron, ¿no? Con este cambio, 13 millones de clientes más se van a ver beneficiados y van a dejar de pagar 42 millones de pesos en comisiones innecesarias. Güey, es que cobrar por consultar tu saldo es una jalada de los pelos, ¿no? Es una... que te cobren por hacer eso. Y más si son cajeros de su propio banco. En fin. Gracias.